Bueno, damos inicio a la sesión ordinaria por medio remoto del Consejo Directivo de la Facultad, correspondiente al día 28 de octubre de 2021. Tal como hemos conversado en la reunión del Pleno de Comisiones del Consejo previo a esta sesión, hay una serie de asuntos que por Secretaría de Coordinación General solicitamos su incorporación fuera de orden. Yo voy a comenzar mencionando aquellos asuntos para los cuales hay acuerdos de incorporación y voy a dejar para el final el asunto en el que ya hemos conversado que pasaría a ser sometido a votación. Recordar que por reglamento interno la votación para la incorporación de un tema fuera de orden requiere el voto positivo, el acompañamiento de dos tercios de los consejeros presentes en la sesión. Así que ese es el procedimiento inicial. Entonces, comienzo por los tres asuntos en los que contamos con el acuerdo en principio. Los escucharemos, por supuesto, se manifestarán por el chat. Pedimos autorización para incorporar los asuntos fuera de orden, al orden del día, los asuntos 27, 28 y 29. Que comento muy brevemente el expediente 403.920, el expediente 571.086 y el expediente 581.755. Si hay acuerdo del consejo y les pedimos que empiecen a manifestarse a través del chat o si alguien tiene alguna necesidad de usar el micrófono, no hay problema, pero los incorporamos y contamos con los votos necesarios. Cecilia va a ir haciendo el control de la votación. Perdón, Leandro, pero usiste entonces a consideración la incorporación de los temas 27, 28 y 29 fuera de orden. 27, exactamente, es correcto. Ahí tenemos la cantidad de votos necesarios y esos temas se aprueba su incorporación. Bien, se incorporan entonces los asuntos mencionados. El asunto número 26, el que vamos a someter a votación, es el proyecto presentado por los consejeros estudiantiles de Estudiantes al Frente, que eleva el proyecto de promoción directa. Es un proyecto que, bueno, ha tenido un largo proceso de trabajo, pero no hay, como dije, un acuerdo completo para su inclusión en este orden. Así que ahí vamos a pedir, le voy a pedir a Cecilia que me ayude con los presentes, pero vamos a tomar la votación en forma nominal. Pipio, disculpa, si algún consejero o consejera no, me demoro mencionarlo porque voy a estar viendo entre los consejeros y consejeras nuevos que están presentes en calidad de invitado y los nuevos. Tengo el listado, yo creo que lo sé. Ah, bien, bien, bien. Gustavo, no sé si querés hacer una intervención antes del inicio de la votación. Sí, muy breve para fundamentar. Y la intervención es si es en comisión o en sesión, para ver si me tengo la grabación o no. Este proyecto fue discutido por este cuerpo durante bastante tiempo, de manera no literalmente sostenida, es decir, no continua a lo largo de todos, de cada uno de los lunes, en los que nos reunimos desde hace varios meses largos, digamos. Por lo tanto, fue reintroducido para su discusión por parte de este cuerpo el lunes pasado por parte de la banca estudiantil de Estudiantes al Frente. Nosotros entendemos, y esto lo expresamos en la reunión de comisión, que esa discontinuidad en el tratamiento tuvo que ver con que el proyecto no necesariamente recoge un consenso suficiente, particularmente al interior del centro docente, que amerite su revisión y tratamiento tras dos reuniones de comisión por parte de este cuerpo salient. Y aquí el argumento final tiene que ver con ello, con que en virtud de estos avatares que acabo de señalar, a nosotros nos parece prudente que la composición del cuerpo, el resultado de las elecciones pasadas, tenga la oportunidad de reexaminar el proyecto presentado por los consejeros estudiantiles, estudiantes al Frente. Por lo tanto, nosotros vamos a votar de manera negativa la incorporación de este asunto al orden del día de la sesión del día de hoy. Bien, gracias Gustavo. Pide la palabra la consejera estudiantil, Gabriel Santillán, y luego el consejero docente, Javier Moyano. Seguimos en su orden de la palabra, solamente recordarles que al inicio digan si es en comisión o en sesión para mantener o frenar la grabación según corresponde. Bueno, mi intervención es en sesión, y bueno, es obviamente sobre este tema, digamos, de si se incorpora o no, si se cierra o no esta etapa, que bueno, que en nuestra opinión debe hacerse, obviamente lo presentamos nosotros, pero que bueno, tiene sus argumentos, que son un poco lo que estuvimos hablando en la comisión de hoy, pero lo repito porque me parece importante que quede en sesión, digamos, en términos de los fundamentos. Y bueno, por un lado, el proceso que ha sido la elaboración de este proyecto, creo que ha sido un proceso ejemplar en términos del debate que se generó en distintos espacios. Primero, en este consejo, hace un año y medio, luego a partir de acuerdos que se llegaron en este mismo consejo, el debate que se dio en las escuelas y departamentos, que cada escuela y departamento generó sus propios medios para, en las condiciones de pandemia en la que nos encontrábamos, de cuarentena, todos los docentes de las escuelas y departamentos que quisieran aportar su lectura crítica, su opinión, su aporte al proyecto, lo pudieran hacer. Por otro lado, también el proyecto se envió a todos los consejeros que hay en el directivo para que también pudiera circular vía mails con los docentes que fueran de, bueno, de sus listas, de sus cátedras. Además, la discusión, bueno, en las mismas escuelas se abrió a todos los claustros. Luego, esos aportes fueron sintetizados en un informe elaborado por Secretaría Académica. Ese informe, que contuvo opiniones muy diversas y muy valiosas, fue tomado como insumo para modificar sustancialmente el proyecto, que inicialmente era un proyecto que se pensaba como una condición, la de promoción directa, que se iba a agregar a las demás condiciones ya existentes, como la regular, la de promoción y la de libre. Luego de los aportes que hicieron desde las escuelas y departamentos, el proyecto se modifica para ser la promoción sin esta exigencia extra luego del cursado, ser solamente una habilitación, es decir, que las cátedras pueden incorporar esta forma como en su propuesta académica, si así lo consideran, digamos. Eso de alguna manera solventó muchísimas de las observaciones que se habían hecho en ese proceso, tanto en el directivo como en las distintas escuelas y departamentos, porque de alguna manera salda por ahí como los interrogantes que se daban en términos pedagógicos respecto de esta modalidad de finalización de un cursado, de un trayecto académico. Luego de eso, se inició otro proceso que creemos que también fue muy valioso y que nos lleva a lo que es hoy el proyecto que queremos que se trate, que es el de discusión con el área de enseñanza de la facultad, fundamentalmente con despacho de alumnos y con secretaría académica. De ese proceso y también de las discusiones que se dieron en el seno del Consejo Directivo y con los miembros del Consejo Directivo, es que se produjo la segunda modificación sustancial de este proyecto, que dejó de ser un proyecto que se iba a anexar al régimen de alumnos, como han sido otros proyectos que se han discutido y aprobado en los últimos años, desde que el régimen existe, que es el 99, para pasar a ser una modificación de una parte del régimen de alumnos que son los artículos del 9 al 18 que hablan de los alumnos promocionales. Lo que permite, digamos, esa modificación de forma del reglamento esto, de la resolución esta, es la facilitación de su incorporación en el hábitus de la misma facultad, digamos, o sea, en términos de implementación es un proyecto mucho más simple, que en lo que hace, digamos, esencialmente, es modificar el artículo 12 del régimen de alumnos que dice que, originalmente, el que está en el 99, dice que las cátedras deben incorporar una exigencia extra tal como coloquio, monografía, texto, etc. Lo que hace esta resolución es modificar eso para que diga que las cátedras podrán incluir una exigencia extra. De alguna manera, desdibuja un poco lo que era el proyecto original, pero lo hace en pos de generar un consenso y de generar las condiciones reales para una implementación efectiva de las cátedras que así desearan hacerlo en sus propuestas pedagógicas. Hago esta historización porque me parece que es, que de alguna manera muestra el proceso realmente genuino de debate que se ha dado y de escucha de parte de, bueno, nosotros quienes lo presentamos, que somos estudiantes al frente, pero en general de todos los miembros de este consejo que se han comprometido y que yo quiero agradecer eso, que se han comprometido para pensar este proyecto con el tiempo que lo que requiere, digamos, un proyecto que si bien la modificación es simple, lo que habilita también es importante y es en ese sentido, bueno, muy importante también poder darle, poder haberle dado ese tiempo de discusión para que, bueno, su implementación no genere inconvenientes en términos de lo normativo. y por otro lado, perdón que me extienda, es ya más como una posición política, digamos, nosotros entendemos que puede haber docentes, que puede haber miembros de la comunidad que no estén de acuerdo con el tratamiento de este proyecto y nos parece obviamente que está muy bien expresarlo, pero bueno, también los consejos son elegidos democráticamente y los procesos políticos también se dan de esta manera, no siempre en absoluto consenso, pero sí siempre en los términos democráticos que hacen a las instituciones, digamos, a esta al menos. Entonces en ese sentido nosotros entendemos que si están dadas las condiciones y la mayoría para poder tratar este proyecto debe hacerse porque también están los tiempos de discusión y estuvieron y se abrieron para todos aquellos que quisieran hacer sus aportes o sus críticas y también están los otros momentos que requieren los tratamientos de los proyectos que son los momentos políticos y democráticos de su tratamiento, digamos, y su aprobación y su implementación, si así este cuerpo lo quisiera. Así que en ese sentido, bueno, primero repito igual agradecer a todos los miembros de este consejo y a todos aquellos que han formado parte de esta discusión y esta elaboración de este proyecto y segundo, bueno, instar a su tratamiento en la sesión de hoy que además es la última sesión de este cuerpo pero también es la última sesión en donde todos los miembros que han estado de los demás consejos van a ser consejeros. Entonces yo creo que política y simbólicamente es un proyecto que es importante que se pueda tratar hoy. Eso. Hola, sigo yo, ¿no es cierto? No, bueno, en sintonía quería enfatizar algunas cuestiones. La primera es que nuestras funciones representativas son plenas desde el primer día hasta el último de la duración de nuestro mandato. Eso me parece que es un punto que es importante. Hace un par de días el Congreso Nacional votó la ley de etiquetado frontal en perspectiva de que la composición de la Cámara cambie en función del resultado del espacio y ni siquiera la oposición, que los pocos votos en contra y abstenciones, que fueron todos de la principal oposición, no objetaron ese atributo de ese cuerpo representativo para votar esa ley. O sea, en ese sentido hay un reconocimiento de que tenemos funciones representativas plenas desde el primer día hasta el último. Segundo, tenemos responsabilidad representativa también de tratar los proyectos que se han presentado con suficiente antelación, y este es un caso y que se han debatido y que se han consultado con suficiente antelación durante la duración de nuestros mandatos. Se puede votar por la positiva o por la negativa, pero creo que nuestra responsabilidad política y nuestro respeto a los consejeros que presentaron el proyecto obliga a que lo tratemos, ya sea por la positiva o por la negativa, porque el proyecto se presentó ya hace muchos meses, se consultó mucho con las escuelas, y digamos, bueno, llegamos a la última sesión sin haberlo tratado, creo que es una deuda que hace nuestra responsabilidad y a nuestro respeto por los consejeros que presentaron el proyecto, o tratarlo, aunque sea para rechazarlo, pero sí tratarlo. El tercer punto es que todos enfatizamos la necesidad de los consensos cuando no hay que votar, pero en este caso, al haberse modificado la obligación de otorgar la promoción directa por el atributo, por la facultad de otorgar la promoción directa, el problema de los consensos se torna menos problemático porque no se está obligando a nadie a otorgar la promoción directa, se está facultando a los docentes a otorgar la promoción directa, y la falta de consenso, no necesariamente mayoritario, pero que no lo hemos medido, apuntada fundamentalmente a la obligación y no a la facultad de otorgar la promoción directa, por lo tanto no estamos violentando la voluntad de nuestros representados, ni mucho menos, al otorgar la facultad de otorgar promoción directa. Y el último punto que quería marcar es que en el caso de que esta normativa sea aprobada, no es una normativa que requiera dos tercios de los votos para ser derogada, por lo tanto, aunque la semana que viene cambie la composición del consejo, cualquier consejero podría mocionar su derogación y se deroga con la misma cantidad de votos con lo que se la aprueba, digamos, o sea, no estamos condicionando al próximo consejo si aprobamos una normativa en la última sesión, en el sentido que podría considerarse una práctica desleal para un consejo que ya ha estado aprobado, o sea, no lo estamos poniendo un corset de una normativa que una eventual nueva mayoría no podría volver a reconsiderar, o sea, que en ese sentido no estamos condicionando en absoluto a la próxima representación del consejo, eso nomás lo debería marcar. Ya expuestas las posiciones por los consejeras previnientes, tanto en sesión como en comisión, vamos a pasar a la votación, le vamos a pedir a Cecilia Richelli que vaya ayudándome en ir mencionando consejero y consejeras, tanto usando el micrófono o por el chat, como les quede más cómodo y cómoda a cada uno de ustedes, vamos tomando la votación. Les recuerdo que entonces estamos sometiendo a votación la incorporación fuera de orden al temario de la sesión ya iniciada, del asunto 26, que es el expediente, por suerte ayer los compañeros no docentes nos mandan la numeración y demás, expediente 2020-267850, iniciado por consejeros, consejeras estudiantiles, de estudiantes al frente, sobre proyecto de promoción directa. Votamos entonces su incorporación o no a lo largo del día, por la positiva obviamente es por la incorporación, por la negativa es por rechazar su incorporación y que permanezca en tratamiento en el cuadro. Ceci, ¿querés ir mencionando los consejeros y consejeras? Leo primero a los consejeros docentes presentes, vos Leandro haces la diferenciación entre titulares, adjunto y asistente, que yo me pierdo siempre. No, por el fin de la votación alcanza por el cauce, ingeniero, no se faltan los estamentos. Perfecto. Javier Moyano. Por la positiva. Juan Manuel Barri. Sí, por lo positivo también. Melissa Payaro. Positivo. Silvio Matoni. Positivo. Paola Seminara. Positivo. Diego Omar. Por la negativa. María del Carmen Ladrón de Guevara. Estaba, creo. Por la positiva. Gustavo Santillán, te adelanto. Negativo. Eduardo Sota. Por la positiva. Perfecto. De estudiantes, tengo a Abril Santillán. Por la positiva. Perdón, Cecilia, sobra un voto de los nuestros. Votaron Silvio, Maricamén y... Le preguntan los titulares, suplentes, pero pensé que me responden... De esos tres son dos votos. Díganme de quién. A quién. Creo que sí. No, yo soy titular. María del Carmen, suplente. Bien. Perfecto. Entonces, esto lo anulamos. Aclaramos entonces, hasta ahora son de los... Claro, de los consejeros docentes se han manifestado seis por la positiva, ¿sí? Y dos por la negativa. Esa es la cuenta correcta. Seguimos, Ceci. Abril Santillán, una positiva. Dijiste, sí. Francisca Matoni. No son titular y suplente ustedes, ¿no? No. Bien. Positiva. Egresades. Julieta Almada. Está sesionando Belén Caminos. Ah, bien. Belén, perdón. Por la positiva. Camila Mendoza está, creo, ¿no? Sí, acá estoy. Por la positiva. Bien. Y en el caso de mí, por la positiva. Bueno, yo obviamente pido el voto de Cecilia Riccieli, consejera no docente. Positivo. Positivo. Si no me equivoco, me ayuda Cecilia. Tenemos seis, ocho, diez, once votos por la positiva y dos por la negativa. Exactamente. ¿Verdad? Sí. Bueno. Se incorpora entonces al temario incluido. Bien. Empezamos entonces con el tratamiento de los asuntos incorporados y autorizados luego para la incorporación fuera de orden. Autorizados recientemente para la incorporación fuera de orden. El asunto es entrado por la Comisión de Vigilancia y Reglamento. El número uno es el expediente 45241, Escuela de Archivología de Iniciadores, que lleva actuaciones de la selección independiente para cubrir un cargo de profesor asistente de educación simple interino, interina de la Cátedra de Paragrafía y Diplomática Hispanoamericana, con dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos. Solamente agrego para recordar, porque el enunciado mantiene el origen de este expediente, que aquí se está votando, según la recomendación de la Dirección de Asuntos Jurídicos, solicitar a la Comisión Interviniente una ampliación de dictamen respecto a los puntos, bueno, algunos de los puntos incluidos en ese dictamen. Así que, a consideración, perdón, el asunto número uno. Perdón, tengo diez votos. Hay algunos consejeros que se desconectaron, no sé si totalmente o no, pero debería haber once votos. De todas maneras está aprobado. Ahí está, gracias. Aprobado entonces el asunto número uno. Gracias, continuamos, forma unánime, continuamos. El asunto número dos, recordarles que es un asunto que permanece en comisión, ¿sí? Así que pasamos a los asuntos tres, cuatro, cinco y seis, que les proponemos el tratamiento en conjunto, ya que en todos los casos se trata de rectificaciones por distintos errores de tipo material en resoluciones vinculadas al área de posgrado, aprobadas en la sesión del pasado doce de este mes. Y, lo voy a leer, por supuesto, el asunto número tres solicita rectificar la resolución HCD 247-2021, incorporando como docente colaborador del curso de doctorado, así aprobado, al licenciado Diego Bobo. El asunto número cuatro es el expediente 463-807, solicita lo propio en la resolución HCD 245-21, respecto a la carga horaria y el carácter del curso así aprobado. El asunto número cinco es rectificar la resolución HCD 266-2021, para que donde dice comité académico diga comité asesor. Y el asunto número seis, el expediente 430-799, solicita de posgrado también, rectificar la resolución HCD 246-2021, respecto al carácter del curso, que no es doctorado, sino curso de posgrado. A consideración, entonces, los asuntos tres, cuatro, cinco y seis. Ahí hay un micrófono prendido, creo que Eduardo, Eduardo Sota, fíjate que tenés tu micrófono abierto. Gracias, gracias. 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 Continuamos, entonces, con el asunto número nueve, expediente 583-518 de la Escuela de Bibliotecología. Eleva Programa del Espacio Curricular, materiales especiales. A consideración, el asunto número nueve. Aprobado en forma unánime. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Tenemos, entonces, el asunto número diez, el expediente 487-598, llevado por el Programa de Derecho Humano de la Facultad, que eleva proyecto de reglamento de estructura de funcionamiento, el asunto, inicialmente caratulado como expediente 559-735-2019, un expediente iniciado en la etapa anterior a la virtualidad. Antes de pasar a votación, ponemos, damos la palabra a las consejeras, a la consejera docente Merisa Payaro, y la consejera estudiantil, Abril Santilla. Creo que la consejera Cecilia Richelli también pide la palabra. Las damos la palabra, sabemos que es en comisión, así que, en sesión, perdón, así que mantenemos la grabación y las escuchamos en el orden en que está el pedido de palabras. Bueno, gracias, en sesión. En realidad yo iba a hacer como un resumen, quizás, bueno, después se extienden a Abril y Ceci, sobre este proyecto de reglamento del Programa de Derechos Humanos, este consejo acordado en comisión, darle tratamiento y aprobar el proyecto que ha sido presentado, pero con la incorporación de algunas cuestiones más de tipo aclaratoria. En lo que respecta a la composición del consejo de coordinación del programa, consideramos necesario incorporar al Museo de Antropología, al Instituto de Humanidades y Lidacor, entre las dependencias que debían ser consultadas por el director o la directora del programa, para la proposición de los cinco miembros docentes del consejo. Por otro lado, sugeríamos hacer un pequeño cambio en la redacción, en donde decía estará conformado también por un miembro egresado de tres estudiantes y un no docente, que deberán ser participantes del programa, que diga, estará conformado también por un miembro egresado de tres estudiantes que deberán ser participantes del programa y un no docente. Eso lo va a explicar seguramente Ceci, pero nos parecía importante hacer esa aclaratoria, en tanto, digamos, los no docentes puedan ser también considerados más allá de quienes participen del programa. Finalmente, en lo que respecta a las designaciones de miembros del consejo de coordinación, proponíamos agregar, para el caso de la designación de estudiantes, será la comisión directiva del centro de estudiantes quien lleve a cabo dicho proceso. Esos eran los tres aportes que habíamos coordinado en comisión para aprobar este proyecto del programa de derechos humanos. Ceci, o abrí su consejo. No, yo retiro mi manito levantada porque ahí Meli ya dijo todo lo que era necesario decirse. Bien, siempre solo para aclarar, efectivamente, Meli ahí tomó la solicitud de corrección que habíamos hecho. En primer lugar, celebrar que se esté aprobando esta modificación de reglamento que desde el fin de 2019 está en comisión y se ha trabajado también bastante y con consultas a los distintos claustros. Y en el caso de no docentes, nosotros solicitamos esta modificación, al menos temporalmente, porque los miembros del programa se establece más arriba en el reglamento, son todos aquellos que formen parte de proyectos de investigación, de extensión o de distinto carácter en las cátedras sobre derechos humanos. Y la inclusión de compañeros no docentes en ese tipo de actividades, de proyectos, es breve, es, digamos, de poco tiempo. Entonces, como la modalidad que nosotros utilizamos para elegir a nuestros representantes tiene que ver con nombres propuestos de asamble y hay una votación interna del claustro para no acotar la posibilidad de participación y de aprendizaje de los compañeros no docentes, entonces solicitamos que no necesariamente en esos casos tengan que ser miembros del programa que puedan participar en función de los intereses y la necesidad de aprendizaje sobre estos temas. Gracias, Cecilia. Tiene la palabra Flavia, pidiéndole que aclare si es en comisión o en sesión, como siempre. En sesión, en sesión. Solamente es para manifestar nuevamente la importancia que tiene el programa de derechos humanos para nuestra facultad, que ya tiene, es un programa que está cumpliendo dentro de poco una década. y decir que lo que nos resulta fundamental y a mí me parece muy importante que se haya producido esta modificación en los términos en los cuales han señalado las compañías recientemente y que además se incluya a los efectos también de ampliar la consulta docente a los institutos de investigación, además de que se contemple la presencia de los claustros bajo sus formas de representación, es esta idea de que, a menos de que para nosotros los derechos humanos es un contenido transversal para la enseñanza de grado, y yo entiendo que eso debería ampliarse en varios sentidos, será una tarea por venir, es un aspecto estructural de, vamos a decir, el organigrama político institucional de la facultad. Entonces que eso se vaya reflejando en los reglamentos me parece un asunto clave. Así que simplemente agradecer el trabajo de quienes han hecho posible esta modificación del reglamento preexistente en el que ni lo ten por eso trabajé como consejera cuando fuera consejera del directivo. Gracias. Bien, con las aclaraciones realizadas que agradecemos, si no hay otra intervención, me parece que no, podemos poner a votación, someter a votación el asunto número 11, entonces, perdón, el número 10, que es estas reformas al reglamento de la estructura y funcionamiento del programa de derechos humanos con las incorporaciones y agregados que se manifestaron verbalmente en sesio. A consideración, entonces, el asunto número 10. Bien, aprobado entonces el asunto número 10, en forma unánime. Muchas gracias. Continuamos ahora con una serie de asuntos que también, si se me permite, podemos, vamos a solicitarles tratamiento en conjunto, si por plazos de humilitud, son los asuntos... Ah, Flavia, perdón, antes de dar continuidad a la sesión, a la intervención. Es para estos tres puntos, Leandro, cuando usted considera. Ah, bueno, yo entonces hago el enunciado y le damos la palabra inmediatamente después a la decana. Los asuntos número 11, 12, 13 y 14, sí, se trata de los expedientes 483, 734, 483, 831, 550, 284 y 528, 884, los cuatro iniciados por este área de posgrado. En el primer caso es, eleva versiones actualizadas del plan de estudio de reglamento de la carrera de especialización en asesoramiento y gestión pedagógica. El siguiente es, versiones actualizadas del plan de estudio de reglamento de la maestría en pedagogía. El 13 es, el plan de estudio de reglamento de doctorado en semiótica, de la facultad de filosofía y la facultad de ciencias sociales. Ahí creo que un error de tipeo es la facultad de ciencias sociales, la que gestiona con nosotros ese doctorado. Y por último, perdón, perdón, esos tres asuntos son los que voy a pedir en tratamiento en conjunto. Los asuntos 11, 12 y 13, en todos los casos se trata de adecuaciones en función del proceso en curso de acreditación de las carreras de posgrado vigentes por parte de CONEO. Entonces, reitero, los asuntos 11, 12 y 13 son los que pedimos tratamiento en conjunto. El 14 tiene autentidad y va a ser sometido a votación de manera separada. Damos entonces la palabra a la decana. Bien, lo que yo quería simplemente es manifestar también el agradecimiento porque esto que se ve aquí en dos líneas ha sido un trabajo muy fuerte que ha llevado adelante la gente, las autoridades e integrantes de estas carreras de posgrado de nuestra facultad junto con la secretaría para poder otorgar estas versiones actualizadas de plan de estudio y de reglamentos que han supuesto también la generación de conciensos y que lo han hecho en un tiempo bastante apretado de las circunstancias del momento. Entonces, yo sobre todo quiero aquí destacar el trabajo de las autoridades y miembros de estas carreras y la secretaría de posgrado junto con ellos para esto que se ve así en dos líneas en cada caso pero que ha sido un trabajo enorme con excelentes consensos que se pudieron llevar adelante. Gracias. Sí, así tal cual. Bueno, entonces, ponemos a consideración del consejo correctivo los asuntos 11, 12 y 13 recién consignados. A consideración. Bien, aprobados en forma unánime los asuntos 11, 12 y 13. Muchas gracias. Continuamos, entonces, con el asunto número 14, 528-884, número de expediente. Inicio en conjunto por la Secretaría de Investigación, Ciencia y Técnica y la Secretaría de Posgrado de la Facultad y elevan el proyecto de estancias y programas postdoctorales en ciencias humanas y sociales de nuestra facultad. En ese asunto, bueno, conversado en el trabajo previo de comisiones, damos la palabra al consejero docente Gustavo Santilla. Sabemos que es en sesión, así que mantenemos la grabación. Sí, bueno, este proyecto también es el fruto de, por supuesto, de la iniciativa de la Secretaría de Posgrado y de Ciencia y Técnica. Fue sometido a consideración de las comisiones de este consejo. Hubo varias instancias de discusión e intercambio de opiniones. Algunos de estos intercambios redundaron en la introducción de modificaciones al texto que presentan las secretarías. Nos parece, como apreciación general, una iniciativa saludable y positiva para el mejoramiento de la oferta académica de la facultad. En ese sentido, es un avance y un progreso muy considerable. Y sí, lo único que cabría solicitar a la Secretaría de Coordinación, luego de la aprobación general del proyecto, si es que los consejeros y consejeras están de acuerdo, es un tramo en particular del inciso 2, punto 2, inciso A, referido a estancias postdoctorales porque, bueno, en las últimas dos reuniones de comisión, advertimos que en ese inciso el proyecto establece una distinción en el tratamiento de los postulantes extranjeros provenientes en un caso de países del MERCOSUR y en otro de países extra MERCOSUR, acotando el tiempo máximo de estancia de estos últimos, es decir, de estudiantes extranjeros de países ajenos al MERCOSUR. Cuando me preguntamos en comisión a los secretarios cuáles eran las razones de este tratamiento diferencial, bueno, se nos explicó que ahí hubo una atención razonable a los trámites que debían cumplimentar los estudiantes extranjeros provenientes de países ajenos al MERCOSUR y que de alguna manera podían llegar a dificultar una estancia mayor a tres meses, que es la estipulación máxima que se incluye en el proyecto. Sin embargo, la redacción del proyecto tal como está a la fecha no refleja que esa discriminación de tiempo máximo de estancia se deba a eso y no estipula con claridad a quienes aplica la posibilidad de pedir una extensión de la estancia postdoctoral. Lo que nos explicó el secretario de posgrado, concretamente, es que esa posibilidad de pedir una extensión de los tiempos de estancia máxima aplicaría a los estudiantes extranjeros de países ajenos al MERCOSUR en virtud de las dificultades administrativas extrauniversitarias que estos estudiantes podrían llegar a afrontar o enfrentar. Entonces, nosotros acordamos con los secretarios y consejeros y consejeras que estaban presentes en la comisión que acompañamos el proyecto encareciendo a la Secretaría de Coordinación, al Departamento Consejo y a quien correspondiera una revisión posterior de esa redacción para que esto quede claro, que esa discriminación en cuanto a los tiempos de estancia máxima para los estudiantes extranjeros esté claramente estipulada en sus razones y que esté asimismo claramente estipulado que la posibilidad de tener una extensión que vaya de los 3 a los 6 meses aplicaría a estudiantes de países ajenos al MERCOSUR en virtud de sus trámites revisados completamente. Gracias. Bien, muchas gracias Gustavo. Bueno, sí, tal cual como lo acaba de manifestar el consejero, el proyecto de postdoc, como le decimos sintetizando, se pone a votación con los señalamientos y las modificaciones que tenemos que plasmar en la letra de la reglamentación posterior y si el consejo lo aprueba, que acaba de señalar el consejero Gustavo Santilla. Flavia pide la palabra antes de la votación o después. ¿Cómo sería antes? Bien, te escuchamos Flavia. Sí, muy brevemente, pero también aquí quiero historizar y reconocer el trabajo de las secretarías. Historizar porque cuando yo era consejero en el final de la gestión del doctor Diego Tatiana hubo una propuesta de postdoctorado que en ese momento quienes éramos consejeros y consejeras en aquel momento de la lista de proyección cambio universitario no acordamos, nos parecía que había que seguir trabajando. Y este fue un desafío que esta gestión asumió, el de seguir trabajando este proyecto. Y en un primer tramo importante del proyecto, además de Sebastián Muñoz, estuvo trabajando mucho, por eso quiero reconocer a Jacqueline Bazano, que fue nuestra secretaria de Ciencia y Técnica hasta inicios del año 2020 que tuvo que renunciar por razones de salud. Así que quiero hacer mención de la participación de Jacqueline. Y por supuesto, en el tramo final de todo este proceso que ustedes ya conocen, nuestros compañeros Sebastián y Carolina. Y yo creo que, como dijo Gustavo, es importante que este proyecto pueda ya hoy ser votado porque, bueno, supone al menos dos cosas y con esto termino. La primera es esta posibilidad de crecimiento de las posibilidades de diálogos y de enriquecimiento académico en términos de investigación y en términos de estudios doctorales o postdoctorales, más bien en este caso, con investigadores, investigadoras y docentes de diferentes países o de diferentes lugares de nuestro país. Y entonces eso se da con un concepto, si ustedes quieren. O bien de intercambio académico entre universidades, sobre todo universidades públicas. O bien de aquella idea tan llevada y traída de internacionalización del conocimiento que no se fundamenta en el conocimiento entendido casi como una moneda de cambio que va y viene sobre la base de unos ciertos criterios mercantiles que en todo caso lo que hacen es diseñar nichos para extractivismo académico, sino más bien como un intercambio genuino de saberes que aporta a los trayectos de formación en sus diversos niveles de docentes e investigadores y que inclusive tendrá la posibilidad, a partir de las iniciativas que propicia, de enriquecer las trayectorias académicas de estudiantes o de egresados recientes sobre la base de actividades que puedan ser previstas en esos trayectos de formación postdoctoral. Sí, eso me parece importante también conceptualmente. Así que bueno, muchas gracias. Terminada la intervención en comisión e intervenciones en sesión, sometemos a votación entonces el asunto número 14, el proyecto de estancia y programas postdoctorales en ciencias humanas y sociales, como está el texto presentado por escrito, con las incorporaciones y los señalamientos verbales realizados por el consejero Santillán. A consideración... Consejero Gustavo Santillán, porque hay otro apellido, igual el de Abril Santillán. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Bien, aprobado en forma unánime, muchas gracias. Continuamos entonces con el asunto número 16, 602-409, número de expedientes, por la historia de la iniciadora, eleva llamar a selección antecedentes de dos cargos de profesor, profesora asistente de educación simple en Historia de América II. A consideración, el asunto número 16. ... Hacemos constar la abstención CECI de Javier Moyano, que es el profesor a punto cargo de esa casa. ... Bien, aprobado en forma unánime, con la abstención del consejero Javier Moyano entonces. Gracias. Pasamos entonces al bloque de resoluciones de canales a referéndum del HCD, desde el asunto 17 hasta el asunto 23, inclusive, perdón, solamente si hay algún pedido de abstención por alguno de los consejeros y consejeras presentes, si hay algún tema que los involucra haciendo necesario pedir la abstención. Si no, si no hay dudas, señalamiento en contrarios, hacemos constar que se refrendan los asuntos 17 a 23, todas resoluciones de canales que, por diversas razones, en el periodo entre sesiones se toman bajo esta figura que el Consejo ratifica en este acto. Bien, se refrendan entonces, hay una pequeña, bueno, mejor dicho, la incorporación de los asuntos aprobados fuera de orden, recordemos que son cuatro asuntos, 26, 27, 28, 29, y luego cerraremos con los para conocimiento. Bien, el asunto número 26... Ah, bien, ahí hay una abstención de la consejera Belén Caminos. Gracias Belén, consejera por regresar. Desde si entonces, el asunto, el primero que fuera de orden a tratar es el asunto número 26, el expediente 2020-267850, consejero estudiantil desde la bancada de estudiantes al frente, proyecto de promoción directa. No sé si va a haber pedidos de palabra, espero unos segundos... Bien, le escuchamos a la consejera Abril Santillán. Recordar a Abril si es en comisión o en sesión para la grabación. Es en sesión, no quiero repetir lo que ya dije hace un rato porque, bueno, pero sí me parecía que también era pertinente poder dedicarle unas palabras antes de que se apruebe a... Bueno, a todo este proceso. Así que, bueno, paso a leer porque lo escribí. Nuestra propuesta de pensar una modalidad de promoción distinta de la ya conocida y reglamentada en la FFIH, encuentra un primer cauce a principios del año 2020 en el espacio del Consejo Directivo, con una motivación fuertemente ligada a las problemáticas desatadas por la situación de emergencia sanitaria, tanto en nuestra provincia como en el resto del mundo. Pero además entendemos que recogió una necesidad que trascendía dicha coyuntura, que era la de poder darle un marco normativo a una práctica que sería beneficiosa tanto para favorecer la factibilidad y razonabilidad de los trayectos de los estudiantes y las y les estudiantes, como también para la labor docente al ampliar las posibilidades para elaborar sus propuestas pedagógicas. Creemos que esto no es menor y que fue una señal para poder avanzar en la discusión de su formalización a sabiendas de que existe un piso amplio de aceptación y de voluntad de normativización que es transversal en todos los claustros. Con esto en vistas, en los meses que pasaron hemos trabajado en la reformulación de nuestra propuesta para adecuarla y transformarla en una modificación del apartado alumnos promocionales del régimen de alumnes vigente. Hemos seguido de cerca otras experiencias positivas en nuestra universidad sin perder de vista las singularidades que caracterizan a nuestra facultad. Hemos llevado a cabo un trabajo colectivo interclaustro y de consulta a consejeros de todos los claustros, despachos de alumnos, secretaria académica, escuelas y departamentos de la facultad para la asesoría en la producción de la presente resolución. De este modo, llegamos al proyecto que aquí presentamos. Que bueno, un poco ya me explayé hace un rato sobre en qué consiste y la forma que tiene. Queremos saludar la voluntad y compromiso de la facultad en todas sus áreas en general y de los miembros del honorario del consejo directivo en particular para abordar de manera integral y con un genuino compromiso e interés la necesidad de pensar un marco normativo para esta práctica que no ha encontrado más que experiencias positivas para todos los miembros de la comunidad involucrados. Por último, señalar nuestra disposición para con los directores y directoras de escuelas y departamentos, consejeros y área de enseñanza en pos de construir las mejores condiciones posibles para su correcta implementación a partir del año que viene. Nada más. Bien, muchas gracias. Abril, escuchamos al consejero Gustavo Santillán. Recuerda, Gustavo, si mantenemos la grabación, si es en sesión. Bien. Sí, en sesión, gracias. Sí, como lo había dicho hace un rato, cuando consideramos la inclusión de este asunto para el orden del día, para su tratamiento, voy a ampliar algunas de las consideraciones que hicimos complementándolas. En primer lugar, comienzo por reiterar que esto tuvo un tratamiento que ya lleva bastante tiempo, que ese tratamiento no se dio de manera continua en las comisiones y que esa discontinuidad se debe, y esta es una interpretación política que nosotros hacemos, a la heterogeneidad de opiniones que nosotros hemos recogido con relación a ese proyecto. Sería un poco engorroso transmitir toda la serie de observaciones y argumentos que hemos recibido y el relevo de aquellas opiniones que no han sido formalmente expresadas a lo largo de estos largos meses, valga la redundancia, por las distintas instancias de nuestra vida académica. Así que, simplemente, a mí me gustaría expresar que este proyecto, efectivamente, tiene algunos aspectos, costados o aristas positivas al juicio de quien esto dice y también de algunos compañeros y compañeras de bancada. Sin embargo, esas mismas aristas y costados positivos que yo y otros compañeros hemos observado, no se corresponden con la opinión que, con relación a esos mismos aspectos, muchos de nuestros colegas del claustro docente han expresado. Es en virtud de ello que nosotros consideramos que este proyecto debe ser reexaminado por la nueva composición del cuerpo que resulta de las elecciones que se han realizado hace escasos días en esta facultad y que, por lo tanto, expresan la composición actual, o más actualizada del espectro de opiniones que hoy nosotros tenemos en el seno de la Facultad de Filosofía y Humanidad. Por lo tanto, en virtud de todo lo que acabo de señalar, nosotros nos vamos a abstener cuando se someta a votación este proyecto. Gracias. Gracias, Gustavo. Bueno, Flavia ha pedido la palabra. Ahora también, recordanos, si mantenemos la grabación, si es en sesión. Sí, gracias. En sesión, Leandro. Bueno, quisiera decir una palabra sobre este proyecto. Nosotros, con Juan Pablo, cuando iniciamos esta gestión que va a estar finalizando el 30 de noviembre, no incluimos al régimen de promoción directa en nuestra propuesta en ese momento. sobre la base de los relevamientos, discusiones que habíamos tenido, no lo hicimos. Ahora, como pasa con tantas otras cosas cuando uno está gestionando, aparecen los aspectos que son propios de algo nuclear e indispensable para la vida universitaria, que es el co-gobierno. En el marco del co-gobierno, entonces, aparecen iniciativas, así como de docentes, no docentes, egresados, egresadas, estudiantes, de diferentes claustros que ingresan a la consideración de todos quienes lo constituyen. Y que, para quienes estamos en gestión, supone la necesidad de tratar de brindarle, en este caso, al organismo del co-gobierno, que es el máximo organismo de gobierno de la facultad, tratar de darle los insumos necesarios para poder discutir de la mejor manera posible. Eso supuso la intervención de Secretaría Académica. Supone también, o supuso, la intervención del área no docente específicamente vinculada a esta tarea, dado que en la facultad también debe haber una gestión política que es elegida en las instancias correspondientes. Hay una gestión no docente, a falta de mejor palabra, permanente de nuestra facultad, que la gestiona igualmente. De manera tal que también esa palabra y ese trabajo estuvo presente aquí. Y, por otro lado, por supuesto, también estuvo, a pedido de ustedes, la consulta con las escuelas y departamentos, que adoptaron diversas modalidades de consulta. Era una consulta que siempre se pretendió como el co-gobierno universitario interclaustro. Luego, las modalidades que cada escuela se haya dado, bueno, eso está fuera de nuestras manos. Pero esa consulta fue sistematizada por Secretaría Académica y ustedes tuvieron la posibilidad de trabajar. Y, por lo que entiendo, el expediente ha estado presente para su análisis en las instancias de comisión correspondientes. Y los estudiantes y las estudiantes, así como algunos consejeros que se interesaron por el asunto de manera específica, sin duda han seguido trabajando y puliendo el proyecto para que cumpliera ese triple objetivo de facilitar en el sentido, no de degradar, sino de brindar mayor cantidad de oportunidades, de opciones de promoción de la materia, de acreditación de las materias para los y las estudiantes, brindar a los y las docentes también mayor cantidad de posibilidades de prever las formas de evaluación y acreditación que hacen presentes en sus propuestas pedagógicas, pudiendo o no adoptar este régimen. ¿Sí? Reitero esta idea, pudiendo o no adoptar este régimen. Entonces, sobre esa base, el tercer punto fuerte que me parece que es importante aquí es que si bien es una cuestión que empezamos a discutir en contexto de pandemia, como toda discusión lo que puso sobre la mesa, es un marco de comprensión más amplio, que no supone solamente la dimensión instrumental de usar algo porque ahora podría venir bien, sino de generar un ámbito de oportunidades y de posibilidades cuyo horizonte final es sin duda el ideal de la inclusión estudiantil en un marco de respeto de los derechos laborales de docentes y no docentes. ¿Sí? Y finalmente, que me parece que esto contribuye a un trabajo que la gestión que venga y el consejo directivo de manera crucial, porque es competencia del consejo directivo, deberá llevar adelante, nosotros cumpliremos los roles que nos tocan cumplir, que es la revisión completa y la conformación de un nuevo régimen de estudiantes. lo cual nos permitirá en este y otros puntos mejorar aún más y corregir en lo que hiciera falta aquellas sucesivas normativas que hemos ido produciendo a lo largo del tiempo en lo que hace al régimen de cursada y acreditación estudiantil presente al momento. Bueno, eso quería decir y agradecerles la atención. Bien, gracias. Si no hay más intervenciones entonces, respecto al asunto 26, el consejero Gustavo Santillán adelantó la abstención. Yo le voy a pedir a Ceci que me ayude a ver los consejeros de la bancada que Gustavo integra. Si no me equivoco está Diego Omar presente y creo que Roxana que había entrado bien. Entonces, la abstención de los consejeros Gustavo Santillán, consejeros docentes, Diego Omar, Roxana Cataño, para abreviar los tiempos, vamos a consultarles si hay algún otro consejero o consejera que vaya a votar. Perdón, Leandro. Simplemente que no me había incorporado a la sesión. Me incorporé como consejera entrante, pero no como consejera saliente. Bien, bueno, entonces las abstenciones de Gustavo, gracias a la aclaración Roxana, de Gustavo y de Diego, y sea algún otro consejero o consejera que vaya a solicitar abstención o tenga un voto diferente. Si no, ya, por supuesto, sin pedirle a Gustavo y Diego que se manifiesten, porque ya lo han hecho, solicitamos entonces la manifestación de los demás consejeros y consejeras presentes en relación al asunto 26. Se pone a consideración. De todas maneras, si pueden escribirlo en el chat o quieren, Gustavo y Diego, para que me quede el registro para ir sumando, mejor. Pero como ustedes prefieren. Bien. ¿Hay algún micrófono ahí prendido? Bueno, 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 bueno Contar, Leandro, porque 11 votos incluyendo las dos abstenciones. A ver, repasamos. Yo me fijo en los consejeros y consejeras presentes y vos chequeas en el chat. Está Abril Santillán. Le falta el voto de Silvio a Martoni. Ah, bien, Silvio, te pedimos, por favor, en el chat. Saboté en el chat. Aprobado. No, está al principio. Ah, perdón, perdón. Gracias, Silvio. Ahí estamos, entonces, el de Eduardo Sota falta o está, está, ya nos da el número. Bien, creo entonces que está el conteo correcto. Esperamos que se si lo ponga en el chat. Bien, aprobado, entonces, en forma unánime con las abstenciones ya adelantadas de los dos consejeros docentes que lo manifesta. Pasamos, entonces, a consideración, ponemos a consideración, perdón, el asunto 27, pero fuera de orden. En expediente 403.920, Angelina García, la iniciadora, que solicita licencia sin goce de haberes, hubo un error en la versión inicial del orden, le pedimos disculpas, es una licencia sin goce desde el 3 del 8 del 2021 hasta el 2 del 8 del 2022. A consideración, el asunto número 27. Bien, aprobado, en forma unánime, el asunto 27, muchas gracias. El asunto 28, el expediente 571.086, Escuela de Historia de la Iniciadora, solicita llamada a selección de antecedentes de un cargo de profesor, profesora asistente simple de geografía humana. A consideración, el asunto número 28. Bien, aprobado el asunto 28. En forma unánime, muchas gracias. El asunto número 29 es el expediente 581.755, Ciencia de la Educación, la iniciadora, eleva programas y seminarios, de programas, perdón, de seminarios y talleres lectivos del segundo trimestre, actualmente en curso, y solicita reconocimiento de funciones docentes. A consideración, entonces, el asunto número 29. Gracias. 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 Bien, perdón, me quedó ahí sin claridad el chat. Bueno, están concluidos los asuntos incluidos para considerarse en el orden del día. Las dos cuestiones que quedan son para conocimiento. En primer lugar, a la que me iba a referir más brevemente, se trata de una nota iniciada por Secretaría Académica con el proceso de acuerdo por parte de los coordinadores y coordinadoras de los cursos de legislación de la facultad en relación a cuál es el estado de situación del debate en el interior de las cátedras y además en virtud del contexto, obviamente, entre el contexto sanitario y normativo respecto a la posibilidad del dictado con carácter presencial de los cursos de nivelación. Es una situación que, como consejero y consejeras que estuvieron trabajando previamente en comisión saben, está todavía en proceso de discusión y atada, por supuesto, sujeta a definiciones contextuales que escapan a la capacidad de decisión, por así decirlo, de nuestra facultad. Así que hacemos esa mención nada más y pasamos al asunto para conocimiento número 24, que es el acta 616-455 de la Junta Electoral de la Facultad, en donde se elevan los resultados provisorios de las elecciones de autoridades unipersonales y cuerpos colegiados de la facultad para su posterior proclamación. Recordarles aquí el detalle de las distintas temporalidades que la normativa del Consejo Superior de la Universidad estableció y a la cual la facultad se acogió para el caso de sus autoridades unipersonales de sus escuelas y departamentos, en relación a los de los y las integrantes de los organismos colegiados, consejeros y consejeras, en el caso de ustedes, terminan su tarea en el día de hoy y inician los nuevos consejeros y consejeras el día lunes, primero de noviembre, lo mismo sucede a nivel de escuelas y departamentos, y en el caso de las autoridades unipersonales, tanto las autoridades de canales de la facultad como los directores y directoras de escuelas y departamentos y vicedirectores y vicedirectoras, inician sus nuevos periodos, concluidos en los anteriores, inician sus nuevos periodos los electos y electas el primero de diciembre. El acta, como ustedes saben, es muy muy extensa, ya que ahí están todos los niveles que fueron sometidos a la elección, así que en el caso de esta lectura, digamos, que tenemos que realizar, vamos a hacer solamente una mención muy general a aquellos resultados que tienen que ver con la elección, y no en precisión numérica, porque se está disponible la información tanto del acta en el digesto como la información que se distribuye a través de la página web y redes de comunicación de la facultad, solamente hacer mención a la composición del nuevo consejo directivo de la facultad, que a partir del día lunes, primero de noviembre, va a estar trabajando por distintos términos según los claustros a los que pertenece. Y, ustedes saben que la duración de estudiantes es de un año, va a ser un poco menos, porque más del año próximo hay una renovación de esos consejeros y consejeras, y en el caso de los demás claustros tienen una duración de dos años. Bueno, en apretada síntesis, los resultados electorales, el voto de docentes se realiza, ustedes saben, en tres estamentos, profesores y profesoras titulares, profesores y profesoras adjuntas, y profesores y profesoras asistentes, el primero de los estamentos, los resultados electorales determinaron una distribución de un consejero por cada una de las tres listas que se habían presentado, hay un consejero-consejera por la lista Proyección Filo en Marcha, que es la que obtuvo más o cantidad de votos, luego un consejero, dos consejeras titulares y suplentes, una dupla, perdón, titulares y suplentes de la lista verde, y una dupla de consejeras titulares y suplentes de la lista verde. En el caso de él, estamentos, perdón, asistentes, la votación determinó que haya dos consejeros y consejeras con sus respectivos suplentes por la lista Proyección Filo en Marcha y uno por la lista verde. En el caso de asistentes, se repite este resultado, hay dos consejeras por la lista Proyección Filo en Marcha y una por la lista verde. En el caso de los consejeros estudiantiles y consejeras estudiantiles, estudiantes al frente, mantiene cuatro consejeros en su representación, luego le sigue la coalición denominada Otras Voces, que incorpora una consejera con su suplente al Consejo de la Facultad, y luego el frente de izquierda por la absolución, que mantiene el consejero, consejera anteriormente, ocupado con una denominación con algunas similitudes. En el caso de egresados y egresadas, la agrupación Egresades por la Universidad Pública mantiene la representación de los dos consejeros y consejeras, y en el caso del Cláutono Docentes, la lista verde, con una denominación que siempre se me escapa, yo pido mil disculpas, me doy compromiso, me doy compromiso francés de decir, es la que tiene una dupla de representantes, Así que la composición es de cinco consejeros docentes por lista de proyección firme en marcha, tres consejeros, consejeras docentes por la lista verde, una consejera docente por la pública, la lista docente de la pública, cuatro consejeros estudiantiles, estudiantes del frente, uno de otras voces, uno del frente de izquierdas por la absolución, dos consejeras egresadas por la universidad pública y una consejera docente por la lista verde, participación y compromiso, creo que lo dije bien ahí. Bueno, por supuesto, esto significa que cesan en sus funciones los consejeros actuales, yo me he referido varias veces en instancias públicas y en el trabajo, no cara a cara, sino compu a compu, centralmente, que realmente la tarea que ustedes han llevado adelante en esta pandemia y la virtualidad obligada a la que nos sometió ha sido realmente impresionante y el compromiso con lo que lo han asumido es digno de todo reconocimiento, más allá de las listas, de los claustros, con acuerdos como tuvimos hoy, con desacuerdos y votaciones como tuvimos hoy, así que lo único que hay que decir de esta secretaria, y creo que interpreto a Pablo Gara y Cecilia Richelli, que integran el departamento, el consejo de la facultad, es de absoluto reconocimiento. Nada más, seguramente Flavia querrá decir algo. Los consejeros, consejeras electos, algunos están aquí presentes, volván a felicitarlos, están ya avisados del inicio del trabajo el lunes que viene, y iremos avanzando hacia otra etapa seguramente, pero bueno, corresponde en esta, sobre todo desde mi punto de vista, reconocer a quienes les tocó este momento. Nada más, gracias, le doy la palabra a la decana. Bueno, yo me quiero hacer eco de lo que ha dicho Leandro. Bueno, sin duda nos ha tocado transitar momentos inéditos para la vida de la facultad y de la universidad, y de nuestro pueblo. Porque no solamente nos tocó caminar la pandemia, también el fallecimiento de Juan Pablo. Bueno, a mí me tocó asumir el decanato, cuando había sido elegida como vicedecana, y a ustedes como miembros de este consejo directivo, docentes, estudiantes, no docentes, egresados, egresadas, asumir el rol fundamental, que es el rol del co-gobierno. Bueno, a ver, quien ejerce la gestión de canal y el equipo de trabajo con el que estamos, coordinando con el equipo de gestión no docente, que llega a sus cargos por concurso y es un equipo de gestión permanente, tenemos una tarea, la gestión de canal y las secretarías y demás, tenemos un área de decisión. importante, sin duda, y también nuestros compañeros no docentes en las ejecuciones y las determinaciones de cómo se hace. Pero, la función del consejo directivo, así como el consejo superior, es la máxima. Ninguna reglamentación, ningún cambio sustantivo de nuestra vida se puede decidir por fuera del consejo. ¿No? Entonces, es aquí el órgano máximo de la universidad, y así debe serlo, porque la universidad es co-gobernada. En ese punto, la facultad no se hubiera podido gobernar sin el consejo directivo. Tuvimos ese breve lapso de tembladeral, hasta que pudimos, a partir de las determinaciones del consejo superior, comenzar el trabajo en contexto de pandemia, y en ese marco, el agradecimiento es enorme, porque creo que todos estuvimos sumidos, sumidas en la incerteza y en las dificultades para entender qué era lo mejor que podíamos hacer por nuestra facultad, que en definitiva, lo que importa acá. Más allá de cuáles sean las orientaciones políticas, institucionales de cada quien, y la pertenencia a los diferentes claustros. Sin duda, hay una responsabilidad de la gestión de canal, que asumo enteramente, en lo que significó la gestión de la pandemia, pero hay un agradecimiento enorme al trabajo de ustedes, en todo lo que significa gobernar la facultad en aquello que resulta sustantivo y central. Y en ese aspecto decir que es un agradecimiento, es una felicitación, y también que vendrá la presencialidad más tarde que temprano, tendremos que administrarla, y nos tocará la gestión que entra más al nuevo consejo, a las nuevas direcciones de escuela y a los nuevos consejos de escuela y departamento. Cuando uno mira las 20 páginas del escrutinio, más allá de esta finalización que se debe hacer con esa obra que tuvo que ser sometida a un examen institucional y jurídico para definir su destino, lo que ve es la vida de la facultad, aunque yo sé que para Cecilia y para Pablo, para Leandra, pero también para quienes hay un agradecimiento, ¿no? Quienes acompañaron a la Junta Electoral, el doctor Lagens, nuestro compañero Gustavo Jiménez, y también el profesor Iparraguirre, que también tuvieron un arduo trabajo. Cuando uno mira las 20 páginas, lo que encuentra es ese mapa de la democracia de nuestra facultad, que se elige de todo en todos lados. Y eso a mí me parece de lo más saludable que se pueda ponderar de una institución educativa. Nosotros no se olviden, somos los pioneros en elecciones directas de autoridades unipersonales, en este caso de escuelas y departamentos. Pronto elegiremos a la autoridad y a nuestros representantes en el CIFIC. Y ya llegará la hora, tengo mucha fe que tengamos un reglamento en el CIFIC que incluya estudiantes, becarios y no docentes. Es un paso que hay que dar en la democratización de nuestra vida institucional. Así que un agradecimiento gigantesco a ustedes, consejeros y consejeras, de todos los claustros y de todas las listas. Un agradecimiento enorme a la gente de la Secretaría de Coordinación, porque lo que han hecho, yo se los digo, en la cotidiana es ser culio, en todo este proceso y en el proceso electoral en particular. Y como la presencialidad vendrá más tarde que temprano, también vendrán para estos queridos consejeros y consejeras salientes los sanguchitos, los bocaditos, las empanaditas, y esas cosas y alguna bebida que también ayudan a la mutua amistad universitaria que tenemos siempre que sostener entre todos quienes formamos parte de esta comunidad política y educativa. Así que serán también convocados y convocadas con ese objetivo, además de al trabajo conjunto que como facultad tendremos que seguir realizando en los lugares en los que cada uno le toque, cada una en este momento. Bueno, muy muy agradecida. Y vamos a invitarlos también al acto de entrega de la RICO 2020, en el que ustedes han votado, así de adicación. ¿Verdad? Bueno, mil gracias. 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 Gracias.